Música Vámonos mi niña, ya está listo todo Cumplo mi promesa, hoy vamos a verlo Un paseo, un globo Sobrevolaremos para tu recuerdo La provincia no vence para que la conozca, hija desde el cielo Verás el engrugo, tierras y animales Verás como se funde el sol con los pinares Que si en siete días Dios lo hizo todo Más de uno pasó creando estos lugares Papá mira pa' abajo, explícame qué es eso Porque cambia la tierra del verde, más verde, el más triste, del negro No se posan las aves, ni un animal corriendo Papá quiero bajarme, me entristece el paisaje, dime qué está ocurriendo Hija mía, esta es nuestra sierra, no importa el color, la resurgiremos Maldita sean las manos que a nuestra sierra hieren con fuego Maldita es su inconsciencia Maldita es la mente que con ti especula Maldito es lo que manda, egoísta es proyecto Maldita es locura Maldito es la vida, no importa el color, la gris mitad del ceniza por donde mire Llora cada pueblecito porque esto sigue No cambia, cada verano se repite Baja pa' mí, baja el globo que de mayor quiero ser el bompero Para cuidar de la sierra que tanto quiero Me llenas de orgullo, hija mía, ponga mi mano con la de Cuelva y Andalucía.